Si usted lo hubiera podido ver, casi no tengo video ya. Así se le nota caballito como que usted pasa con una aguja así, con la telita, pero sí es muy bien. Ok, ¿ella no es familia suya? No, vecino nomás. Sale, sale en medio de familia, a lo lejos. ¿El día no nos quiso hablar? No, no nos quiso hablar, no, pasó bien creída. Está cansada, no es como estaba el té caliente. ¿Y venía de trabajar? ¿Y venía de trabajar? ¿Venías a esperar también? Sí, porque acuérdense que lo dejo con mi mamá y mi mamá está gravísima. Si vieran cómo tienen los pies ahorita. Y eso, le han dicho que tiene así por lo del ácido úrico. Ah, ok. Demasiado. Pero, ¿Antonio tiene capacidad para aprendizaje? ¿Tiene normal? Normal, sí. ¿Él comprende todo? Sí, si usted le hace cualquier pregunta se le responde. A ver, bichas, ¿quién quiere hablar con Antonio? Antonio, ¿te gusta jugar? ¿Qué te gustan los carritos? A ver si le hubiéramos traído aquellos carros que teníamos. Sí, sí. Pues sí, pero ¿cómo íbamos a saber? También allá al muchacho que le hubiéramos dejado un carro de eso. Sí, ¿por qué no? ¿Sí viene? ¿A los dos? Ah, vaya. Entonces te vamos a mandar un carrito bien bonito, unos dos carritos bien bonitos. ¿Cómo se dice? Bueno. Oye, está ronco porque hay... En la bumbum. No, no, no. Porque he subido a pie, no voy a ver. Ah, sí, pues sí. Vale, entonces le vamos a mandar unos juguetes que tenemos por ahí bien bonitos. Y también a... ¿Vos no fuiste? ¿Dónde él? Otro muchacho especial. Ahí está el niño especial. Vaya. Este, ¿cuál es su nombre, dijo? María Francisca. María Francisca. Este, ¿usted tiene algún número de teléfono para que alguien que quiera ayudarle también con... Con Antonio, ¿le pueden ayudar? Ah, sí. Vaya, si gusta proporcionarlo, por WhatsApp igual que con ustedes, lo mismo. Solo por WhatsApp. Sí, sí, porque aquí hoy... No cae una llamada. Ok. Entonces, si nos regala un número de teléfono para que alguien que quiera ayudarle con los gastos del muchacho. Va, está bien, solo que voy detrás de mi celular porque no me lo puedo. Vaya, está bien, mientras tanto aquí hablamos con Antonio. Vaya, Antonio. Este, ¿cuántos años decís que tenés? Siete. Seis años. Y tu mamá te cuida mucho, ¿verdad? ¿Cuántas veces he ido al hospital? Dos. Muchas veces. Y te tratan bien allá en el Bloom. No te tratan bien. ¿Por qué no te tratan bien? No te gusta, me imagino, ¿verdad? ¿No te gusta ir al hospital? Es que debe ser como... Mire, yo como tres días estuve cuando me operaron y yo sentía... Pero el manateo hospital de adultos y él de niños y toda la vida. Yo quería ir huyendo de allí, me sentía a la muerte. Es desesperante. Tiene nueve operaciones y ya con esta que le van a hacer ya pronto se le van a ir a la operación. Y ese niño tiene dos años de estar internado. ¿Internado? Internado. Pero prácticamente ya vive con una sonda y una mandrita para respirar nomás porque él no lo pueden desconectar. Pero él, o sea, él come y todo, pero solamente este... Pues sí, entonces Antonio, ¿te gustan los carritos? ¿Qué más te gusta? Los carritos nomás. Dulce también te gusta mucho. Los animalitos no te gustan. Sí, te gusta. ¿Qué animalitos te gustan? La vaca va. ¿Y no te he enseñado a leer? No. ¿Te gusta cantar? No te gusta cantar. ¿Qué te gusta hacer? ¿Dibujar? ¿O qué? Dibujar. ¿Te gusta pintar? ¿Qué te gusta hacer aquí en las tardes que te sacan aquí a la silla? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Solo jugar nomás? ¿Con carritos? ¿Y con tus hermanos jugás? No. ¿Por qué? Porque el lado. No juegan los hermanitos con él. Sí, pero es que él le gusta jugar pelota, pero como acuérdense que aquí como lo voy a dejar así, si mire que hace poquito hoy, el 26 de enero, estuvo hospitalizado, porque andando él en esas cosas así de las piernas, se quebró la camilla. Si él ha estado hospitalizado hace un día de acá, ¿Quién le toca? ¿Pero si alcanza a caminar él? No, solo sigue arrastradito. Arrastradito. ¿Y así juega pelota él? Ajá. Ah, pero ¿y aquí con él? Imagínese cómo va a estar aquí. No, usted tiene que tener una... Yo por eso ahí adentro, prácticamente solo ahí adentro. Y como con él tengo que tener que estar enfriado por los animales, porque dice que eso que dan los animales a él le afecta lo de la balda. Sí, una bacteria. Pero también le da mucha calor, imagínese, porque tiene hasta salpullido aquí. Ah, está sorriendo, mire. Sí. Con la Angie. Ay, que arrastro ve a estar aquí. Ajá, y arrastro está bien. Es bonita. ¿Quién es más bonita, ella? Fea, me dijo. ¿A quién ve bonita? Fea, me gusta de ella. No, bajó lo bonita a la bepa. ¿Querés un besito de ella? No. ¿Aquí en la mejilla? ¿Un besito aquí en la mejilla? De amigos, de amigos. ¿Un besito de amigos? ¿Querés un besito? Un besito, te doy un besito. Un abrazo. Un abrazo. ¿Qué estaba haciendo Miguelito? ¿Por qué no venía, papá? ¿Qué eres Miguelito? ¿Miguelito? ¿Por qué había quedado Miguelito? No, es que estaba como usted dijo en el que para arriba y por eso me quedó suyo. No, si pedimos la bolsa por acá. Entonces, ¿cuál es su número? Ah, se aceptó el beso, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene el ocho para cumplir? 68, 68. 68, 68. 0, 5, 54. 0, 5. 64, perdón. Ajá, ¿de nuevo? 68, 68, 0, 5, 64. 68, 68, 0, 5, 64. Ajá. Ok. ¿Y su nombre de nuevo? María Francisca Jiménez. Vaya, María Francisca. Entonces, sería solo por mensaje, audio de voz, si cargan o no cargan. Sí, cargan aquí. Sí, cargan. Ok, entonces. Mi llamada, me deben entrar a mi llamada, pero por WhatsApp. Por WhatsApp, ok. Vale, entonces ahí se pueden comunicar con la mamá de Antonio. Y cualquier ayudita, pues, será bienvenida. Sí, claro que sí. Vaya. Por de pronto, le vamos a dejar aquí un dinerito a Antonio. ¿Quieres dinero? Sí. ¿Para qué lo va a ocupar? ¿Para qué va a ocupar el dinero? Para comprar un carrito. Para comprar un carrito. Pero el carrito nosotros te lo vamos a mandar, no es necesario que lo gastes en eso. Mira, ¿qué te gusta comer? Pollo. Pollo. ¿Qué tal pollo? Pollo campero. Sí. ¿La pizza no te gusta? No. No, a mí tampoco, no me gusta la pizza. Ya, somos dos. Vaya, entonces, este, ¿qué te parece si le das el dinero después cuando te lo demos nosotros a vos y lo das a tu mamá para que te compre la medicina o te lleve al hospital o lo que sea? El 28. Sí. El 28 lo vamos a esperar. El 28, el 29. El 28 lo vamos a esperar. 26. Vaya, aquí tenés 20. Imagina el hospital para pasar el cumpleaños. 40. 60. 80. 100. 120. 140. 160. 180. Y 200 dólares. ¿Cómo se dice, mi mamá? Otra. ¡Uy! Otra vez decís, gracias. Gacha. Y se ve a chugar aquí y le dice, gacha, gacha, gacha. Gacha, chugar. Ah, vaya chugar, decíle. Gacha. Aquí de compre lo que tanto te gusta. Gracias. Decíle gracias a todos los suscriptores. Gracias. A todos. A todos. Los suscriptores. Los suscriptores. Vaya, entonces, ahí tal vez le sirve algo también para su mamá, porque sabemos que también ya lo necesita, ¿verdad? Antonio. Vaya, Antonio. Bueno, entonces, tenemos que continuar, pero si alguno de los suscriptores nos da la misión de venir por acá para traerle algo, venimos con gusto. ¿Vaya, Antonio? Sí. Sí. ¿Vaya qué? ¿Vaya qué? ¿Vaya qué? ¿Vaya qué? ¿Y el 30 cumpleaños, Marín? ¿Ya lo quieres volver? ¿En el hospital va a pasar el cumpleaños? El 27 cumpleaños, el 27 lo esperan y el 30 cumpleaños, o sea, va a estar en el hospital cuando cumpleaños. ¿7 va a cumplir 10 años? ¿8? ¿7 años? 7 años, tiene 6 ahorita. ¿Qué va a llevar a tu cumpleaños? Ah, sí, 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 son dos, una de ellas y una de la mamá. Sí. Ay, mírate a qué hora viene el Ismari, pues. Ay, Ismari, no se duermen. ¿Se va a llevar las lojas adentro? ¿Para que se les agrega los cuartos? ¿Nillos y todo? A la otra, bichita. Bueno, entonces tenemos que continuar, así que ni modo. ¿Te voy a dar un abrazo? ¿De esta añita? Sí. ¿Te voy a dar un abrazo? Sí, un abrazo. Qué lindo, a mí me gusta la busecita. Gracias. Decid gracias. Gracias. Y es bien guapo, ya vio, va, eh. Y es bien guapo, ya dejando el cagueto. Y los ojitos son bien así, bien coquetos. Pero son como tristes también. Son como tristes, pero, pero... Eso es por el semblante ahorita de... Ajá, de todo. Pero sí es un guerrero. Me llega, bicho, chócale, chócale. Chócala, sí. Sos un guerrero, de verdad, porque imagínate, aquí estás todavía a pesar de todo. Y vas al hospital y a mí me da miedo el hospital. Sinceramente me da miedo. Sí. A mí no me gusta ir al hospital. Y mira, a ver, Antonio, vos tenés fe en Dios. Sí. Sí. Vos creés en Dios. Sí. Y para estar mejor vos le pedís a Dios, orás, y le pedís a Dios que esté mejor. Sí. Vaya. Entonces, si tenés fe en Dios, te aseguro que te va a regalar muchos años más de vida. ¿No viste? Vaya. Nos veamos entonces. Salud. Salud. Bueno, despídanse, pues. Queremos estar más, pero tenemos que continuar. Vaya, Angie. Despídese. Imagínese él por todo lo que ha pasado y a veces nosotros por una media cosita como nos queda. Y él aquí sigue. Ahí le puedes mandar un león cuando tenga. Un león. Ustedes podemos acompañar aquí la misión. Sí. Si vos decís, quiero ir a un Antonio. Nosotros venimos, ¿cómo? Una batalla oficial para él. ¿Movio? Sí. Una batalla oficial para él. Ahí vete, Angie. Bueno, tenemos que irnos. Permiso. Salud, Toño. Salud. Vamos a verte pronto. Diabético lo va a volver. Para el niño no le dejaste. ¿Cuántos niños más tiene? Dos, ¿verdad? Varones. Ahí tiene ya. Ah, ok. Bueno. Salud. Salud, Antonio. Te cuidamos. Hola. Si es un guerrero porque a mí me da miedo. O sea, crees que hoy necesitábamos al payaso que quisiera reír a Antonio hasta qué hora va. Ahí arriba está. 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 ahí arriba está.